Y ya arrancamos cracks, arrancamos con este video, bienvenidos a todos, tenemos los resultados, tenemos también la tabla general y también los horarios de los próximos partidos, todo esto en un mismo video, 400 likes para que llegue a más personas, tenemos todo aquí detallado, la tabla general hasta el momento, vamos a checarlo a detalle, arrancamos con los resultados, como se dio la cosa cracks, tenemos aquí que el puebla pueblita pueblota le pega 4 a 2 a los arrebatados de Mazatlán, fue la jornada de los visitantes, 4 a 2, también los diablos verdes del Toluca le pegan 3 a 1 a los rayos del Necaxa, dos visitantes que van ganando, también ahí las chivas no pudo contra los bravos de Juárez, patético, se queda con una unidad, ambos equipos con un marcador de 0 a 0, muy triste, muy triste, La máquina del Cruz Azul le pega 3 a 2, un penaluco a lo en el último minuto por ahí, medio dudosón el asunto, pero se dio el penal, 3 a 2 le pega a los Tigres, el visitante se vuelve a poner en ventaja sobre el local, las Águilas de la América no pudo contra los rojinegros del Atlas, 0 a 0 el marcador y ambos reparten puntos, Otro partido donde no pudo los Pumas contra los Cholos del Tijuana, 1 a 1 el marcador, ambos con un puntito y vamos a checar la tabla general, como basta el momento la cosa. Nuestra fiera 2 a 1 contra los atléticos, contra el Atlético de San Luis, que partido la verdad, una fiera, un león que dominó muy bien en el primer tiempo, tuvo para meter dos goles más, De ahí San Luis metió, metió dura la cosa, metió la carne al asador, ese Murillo es un peligro, es un demonio, y por ahí hay buenas noticias de todo esto, los refuerzos funcionaron. Por ahí el bombazo, que fue Byron, es el que anda medio titubeante, medio nerviosón, como lo vieron cracks, medio nerviosón, pero sabemos la calidad que tiene, y se va a ir acoplando poco a poco. No jugó Angelito Mena, no fue convocado tampoco, al parecer el avión, y por ahí algunas cuestiones por ahí, pero Joel Campbell muy bien, Dillorio muy bien, los jugadores, el chavo este que entró de defensa, por Tecillo, la lesión de Tecillo es lamentable, por ahí se quería lesionar también Barreiro, pero es lamentable, tocaremos el tema de los refuerzos. Por ahí está, 2 a 1, nuestra fiera pegando, y otro visitante que gana, ahí está cracks, este marcador, vamos a estar con la tablita, los rayados del Monterrey contra los guerreros del Santos, este partidazo, 4 a 3, ya me están informando, 4 a 3, ya no es 3 a 3, 4 a 3 el marcador, 4 a 3, ya me están informando, 4 a 3, esto lo estoy grabando aquí, 4, 4 a 3, le pega el primer, el único local que gana, que gana en esta jornada, no partido de locos, partido de locos, 4 a 3, estoy grabando esto antes de este partido, que se juega el día lunes, 4 de julio, a las 9 pm, la transmisión será por Fox Sports y por Marca Claro, vamos a ver cómo está la cosa, cómo está la tabla general hasta el momento, te vamos a checar los partidos, los horarios de los próximos enfrentamientos, vamos cracks aquí, con la tabla general detallado, vamos a poner los clasificados hasta el momento, aunque falta un mundo, pero vamos a ponerlo así gráficamente, los que van al repechaje, los que irían al repechaje, y los que están pues eliminados hasta el momento, pero todavía falta un mundo, tenemos aquí que el equipo de el Puebla, Pueblita, Pueblota, en primera posición, ya no es casualidad, ya van varias veces que lo vemos aquí al Puebla con sus 3 unidades, y con sus más 2, más 2 goles de diferencia, bien por el Puebla, tenemos en segunda posición, a los diablos rojos del Toluca, ya es verde, ya es chole con el castre, con sus 3 unidades, y también su más 2, más 2 goles de diferencia, aquí, el que se mete al tercer puesto de último momento, son los guerreros del Santos, por haber anotado 4 goles, le gana el puesto al Cruz Azul, entonces Santos lleva 3 unidades, 3 puntos, y con un gol de diferencia, pero por anotar 4 goles, rebasa a la máquina, que también lleva 3 unidades, y un gol de diferencia, pero la máquina metió 3 goles, y Santos 4, ahí están los 4 primeros, bajan a nuestra fiera, que estaba en cuarto lugar, lo bajan al quinto lugar, en zona de repesca, pero falta un mundo, eso nomás lo ponemos aquí gráficamente, lleva 3 unidades también, y con un gol de diferencia, metió 2 goles, por eso estaba abajo de Cruz Azul, porque metió 3, y Santos arriba de Cruz Azul, porque metió 4, pero abajo de Toluca, porque la diferencia de goles, y eso importa mucho después, más adelante, vamos ahora con los siguientes, serían los Xolos, el Xolaje, con su puntito, y sus 0 anotaciones, metieron 1, estos están arriba, de todos los que empataron, a 0, estos están arriba, porque metieron un gol, fueron dignos de meter, aunque sea un gol, por eso están aquí, con sus 0 goles de diferencia, y 1, un puntito, los rojineros del Atlas, están en el octavo lugar, ahí se pueden ir campechinando también con el otro equipo, Juárez, que también, pues llevan, no metieron gol, 0 goles de diferencia, y un puntito, y también las Águilas del América, un puntito, y con 0 goles de diferencia, también las Chivas rayadas, un puntito, y con 0 goles de diferencia, ahí está, está el momento, falta uno, que está en el lugar número 12, aquí tenemos a los Tigres, podría ser los Tigres, que tiene, menos 1, pero no, estaría Monterrey, por haber metido más goles, lleva 0 unidades, y con un menos 1, pero por haber metido 3 goles, por eso se coloca aquí hasta el momento, ahí seguirían los Tigres, con 0 goles, y un menos 1, menos 1, estoy grabando esto antes del partido, Pachuca contra Querétaro, recuerdo que ya faltan estos dos equipos, así que ahí lo iremos viendo el día de mañana, ahí está, Mazatlán es San Luis, Mazatlán, 0 puntos, menos 2, ya estos son los últimos lugares, y Necaxa, 0 unidades, y menos 2, falta partido pendiente, Pachuca contra los Gallos del Querétaro, faltan esos partidos, así que todo puede suceder, ahí está Cracks, esta información, los horarios de los próximos partidos, se jugarán, empezarán el día viernes, el día viernes, 8 de julio, Mazatlán contra Tigres, de ahí Puebla contra Santos, Tijuana contra los Bravos de Juárez, de ahí Chivas contra San Luis, Nuestro Fielo contra los Pumas, Cruz Azul contra Pachuca, Monterrey contra América, Toluca contra Atlas, y Querétaro contra los Rayos del Necaxa Jornada 2, ahí está la información, qué opinan al respecto, no olviden compartir, suscribirse, dejar suave nuestro video, y sí que ruja nuestra fiera, pero que gane el mejor, y que sea un juego limpio ya por favor, hasta la próxima Cracks.